Ya, ahora sí, mire usted, oiga, estamos en Darcaue, es impresionante ver lo grande que es Darcaue, y la cantidad de motonades, nades, oye, pesquera, no pesquera, pero impresionante, oye, ¿sabes que me voy a subir por acá para ir viendo? Pero está mucho mejor, oye, en nuestra estructura es mucho mejor que Kjong, ¿no? Kjong está muy deplorado, no, está ahí loco, oye, mira, mira, ahí están cargando a la Isabel en una camioneta, parece que va a descargar toda esa mercadería, mira, oh, lindo Darcaue, ¿sabes que? Y queda muy cerca de Castro, ¿eh? Queda cerquísima, valió la pena venir para acá, valió la pena, a ver por acá, mira, pero es que voy a meterme para allá, para grabar, a ver, mira, ahí está Doña Isabel, Doña Luisa, niña hermosa, los típicos nombres de acá, mira, esa camioneta están bajando las cosas, eh, mira, mira, mira la cantidad, oye, mira, y el agua clarita aquí, oye, mira, ya va saliendo una motonada de grande, mira, oh, que vita más hermosa, que ya, dejamos hasta aquí el video para grabar otra secuencia